Muy emotivo el minuto de silencio realizado en el encuentro entre Pacífico y Sideco en conmemoración y el recuerdo a Adrián El Chicho Mouras, externo capitán, la camiseta en homenaje al exjugador de Pacífico que logró el ascenso a la segunda división justamente y ahora sí las imágenes del encuentro donde el tricolor arrancaba mejor gracias al tiro libre indirecto que concretaba luego de la asistencia Sergio Hernán Alderete Tato para poner el 1 a 0 el equipo de Leandro Planas que comenzaba de gran manera el encuentro y aumentaba la diferencia a través de Gustavo Ariel Cáceres gran jugada colectiva de todo el equipo de Pacífico que se ponía 2 a 0 un tremendo primer tiempo a puro gol a puro gol llegaba el descuento de Sideco a través de Fernando Sotelo estábamos 2 a 1 movía la pelota Sideco y mirá la grana una atajada de José Mandallo inoxidable frente a Tomás Fernández y Sideco que empezaba a cambiar la cara en ese primer tiempo va a llegar al empate a través del número 10 de Gonzalo Sutil para el empate pero iba a reaccionar Pacífico muy rápido sacaba del medio iba a volver a ponerse en ventaja gran jugada individual de Freddy Gutiérrez para el 3 a 2 te dije a puro gol el primer tiempo la mano del número 9 iba a haber doble penal se iba a hacer cargo el arquero Gaspar Caramés y el remate se iba por arriba del travesaño Pacífico iba a sufrir el llegar rápidamente a quinta falta pero antes iba a sufrir el empate delicadeza para definir de Jorge Junior Atencio estábamos 3 a 3 va a llegar este error en la salida en el manejo de la pelota de parte de Pacífico y el número 6 Tomás Ignacio Fernández a poner por primera vez en ventaja a Sideco que llegaba a otra doble penal y otra vez aparecía Mandallo José frente a Agustina puso ahora pero iba a aparecer otra mano otra mano ahora de Lucas Pelaya y en esta quien no iba a fallar era Gaspar Caramés se tomaba revancha el número 12 y marcaba el 5 a 3 todo todo en el primer tiempo y mirá lo que va a pasar en el segundo tiempo en esta primera fecha volvió la segunda división de futsal de AFA al ruedo tremendo para evitar el descuento sobre el final pacífico va a buscar con el arquero jugador y mirá que buena intervención en el segundo palo cubriendo el pase para que luego llegar a la definición de Agustina puso comenzaba a liquidar el partido Sideco se aferraba al triunfo y para colmo va a terminar 7 a 3 el encuentro porque otra robo y definición sin arquero de Fernando Sotelo no iba a haber tiempo para más en un partidazo jugado en Jorge Newbery ganó Sideco por la zona B de la torneo de segunda división de futsal de AFA 7 a 3 frente a Pacífico primero preguntarte que significó el homenaje para ustedes que le hicieron a Chicho Moura la verdad que lo estábamos esperando a la primera fecha era un regalito que teníamos para él para poder recordarlo muy emotivo pero bueno queríamos regalarle un triunfo y no pudimos dárselo pero bueno espero que de arriba lo leera un poco con respecto al encuentro a este debut con derrota dio la sensación de que habían arrancado bien no solo en el juego también en el resultado y se fueron apagando sí, la verdad que sí, empezamos con una intensidad bárbara no la pudimos mantener, ellos se encontraron con los primeros goles y bueno, nada, se nos dio, corrimos a tanto el partido y se nos complicó el segundo tiempo no quiso entrar a pelota y pudieron sacar la ventaja debut, un partido cambiante sobre todo en el primer tiempo muchos goles pero que se lo terminaron llevando sí, fue un partido duro lo ganás con diferencia empezamos poniendo 2-0 todo en la cabeza pudimos meter otro gol otro gol y otro gol y bueno cerramos el auge la realidad es esa qué cambiaron en ese comienzo donde estábamos 0-2 y se lo terminan llevando por 5-3 a ver, nos venimos rompiendo, a ver, venimos entrenando hace 3 meses sabemos que no hay presupuesto, no hay nada pero corremos, corremos, corremos y no damos una puta por mordida yo creo que eso es lo que nos llevó a sacar este partido